¡Oh! Dios es bromista, mis hermanos. Yo de corazón creo que cuando me estaban haciendo a mí, estaba aburrido. Le dijo a San Pedro, mira, 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 mira. Lo va a hacer gordo, ñoño, ciego, tartamudo y con las patas chuecas. ¡Sigue su madre! ¡Vamos! Y me mandó a la tierra, ¡Defiéndate, puto! ¡Órale! ¡No! En YouTube ya estamos verificados y son páginas que suben videos míos, viejitos. Por ejemplo, el monólogo de Coppel. Y nada más le cambian el nombre y le ponen, Franco Escamilla, Lady, 100 pesos. Y la gente cree que soy yo hablando algo nuevo y luego sale un video viejo y luego me reclaman a mí en Twitter, ¿Por qué subes chingaderas que ni alcanzo? Y así como que, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ah, ¿pa' qué chingas discuto? Y ya llegaron al colmo estas páginas. Yo no había dicho nada, te lo juro. Hay opciones para tumbar esas páginas y canales de YouTube. Yo no lo había hecho porque, digo, qué bueno que suban videos míos. Es publicidad y gratis, güey, qué chingado. Es que te roban tus videos. Ay, no pasa nada. Es que cobran. Ah, hijos de su puta madre. Sí, sí, sí. Dije, yo no cobro, gente. Si ustedes sí, pues, ¿cómo? Entonces, por eso no sacamos video de Pokémon Go. Tampoco sé mucho al respecto. Sé de Pokémones, no me malentiendas. Pero de lo nuevo, no. ¿Por qué? Porque en iPhone todavía no está. Y digo, bueno, ahí te va. En México todavía no deberían estar jugando, culeros. O sea, México todavía no está autorizado. La gente de Nintendo que empezó esta madre dijo, vámonos por países y regiones para que nuestros servidores sean capaces de aguantar la cantidad de jugadores. No contaban con que en México... No sé qué idea tenga de México Pokémon, güey, pero... A lo mejor Nintendo dijo, no, no creo que lo descarguen ilegalmente. Cositas. Chinga. A las dos horas ya había millones de mexicanos registrados en Pokémon Go. Obviamente no hay suficientes servidores para atender a México. Y el colmo del cinismo es que esta banda que descargó Pokémon Go se le estraba y luego se quejan en redes sociales, güey. Pues, ¿qué mierda de servidores tiene Pokémon Go? Yo me imagino a Nintendo diciendo, güey, tú no deberías ni estar jugando. O sea, al Chile no es nuestra culpa, carnal. Está muy padre. Si le van a entrar, qué chido. A mí me caga la gente, fíjate. Yo soy muy cagado, soy hater profesional, ¿ok? Sí, a mí me caga todo y de eso hice un negocio, güey, ¿ok? Sí, qué pendejos los que se quejan gratis al Chile. Hay gente que me manda mensajes, me cagas, pendejo, es un monólogo, haz dinero, puñatas, ¿eh? No lo hagas gratis. Pero hay gente que está en contra de este videojuego. Es que es una pendejada. Y yo, pero ¿por qué, cabrón? Es que la gente va viendo el puto teléfono y luego los atropellan. No es como que Facebook no tiene víctimas. Muere más gente sacándose selfies que por ataques de tiburón o cocodrilo al año, güey. Muere más gente, a lo mejor la añora que chocó, güey, por ir escuchando una canción y puso en Facebook. Me encanta esta canción de Happy, me pone muy feliz. Y moco se mató, güey. Para el mundo fue una tragedia, para mí fue la mamada, güey. Que es el chiste negro más chingón del mundo. Me gusta lo de Pokémon Go, me gusta que la raza salga a caminar hasta cierto punto, porque ya salieron los huevones. Les explico, lo chido de Pokémon Go es andar tú explorando, ¿ok? Tú andas con tu teléfono buscando pokémones, estás caminando, estás haciendo ejercicio, conociendo banda, está muy chido. Ya salió el huevón, que sacó un taxi, y se alquila para buscar pokémones, güey, ¿sí? ¿Te acuerdas con lo de niños? Soñábamos que un día dedicarnos a ser cazadores de pokémones, y hay un cabrón que lo está haciendo, güey, ¿sí? En Minetitlán, Veracruz, un huevón dijo, ahí está el taxi, para el que quiere ir a buscar pokémones, yo lo llevo, güey. Ya no hay que ni caminar. Está chido, ya salieron las barras también, las excusas. Que te dice tu vieja, ¿por qué andabas en un motel, hijo de tu puta madre? Y ya le dices, es que adentro del motel había un pokémón bien raro. Y me conoces, tenía que ir por él, güey. ¿Cómo se llama el pokémón? Putiescourt, creo que se llama el pokémón. Cuesta dos quinientos. Ya está muy chido. No está chido que los niños ya bromean con eso, güey. Un niño que me estaba así con el teléfono, y yo todavía es foto o video, güey. Siempre pregunto, cuando alguien me apunta con un teléfono, siempre pregunto si es foto o video. Ya me pasó una vez en un show que estaba una señora con la cámara, y yo así, ¿no? Y todavía me dice la culera, es video, puñetas, muévete, ¿no? En otro show, me tocó un chavito con el teléfono, y le dije, es foto o video. Dijo, no, estoy mandando un mensaje. Ya me chingó un niño de la cuadra, güey. Tengo vecinitos muy ojetes. Y uno de ellos me vio y me apunta con el pokémón. Y yo, foto o video. Dijo, no, perdón, pensé que eras un Snorlax. Lo que caga es la gente que se subió al tren del mame sin saber ni qué pedo, y luego presume. Raza que pone, estoy vuelto loco con Pokémon GO. Y un camarada, no digo su nombre para no chingar a Pepe. Pepe Torres, Monterrey Novoleón. Me dijo, ¿no tienes Pokémon GO? Le dije, no, güey, todavía no estás en México. No seas pendejo, güey, lo descargas. No quiero, güey. Soy culo, me van a desbanear el teléfono. Y no quiero comprar otro, chinga tu madre. Y me dijo, yo ando toda madre. Yo, ¿qué pokémones tienes? Le dije, tú ni sabes quién es Pokémon pendejo, para empezar. Sí, güey, tengo a Pikachu. Y dije, ah, ese casi nadie lo conoce, ¿no? Dijo, tengo al pececillo. Dijo, tengo uno que es como un avestruz, pero tiene dos chompas, no sé cómo se llama. Y chinga testa. Y me dijo, y tengo al del meme, el de vamos a calmarnos. El del meme, así lo conoce él. Se lo conté a mi vieja y no entendió. Y me dijo, ¿cómo se llama? Le digo, Squitter. Y se puso a buscar imágenes de eso en Google, y yo, no, no, no. El que entendió, qué chido. El que no, ni modo. Y se puso a buscar imágenes de eso en Google. Everybody put your hands in the air. Everybody and they always put your hands in the air.